Es momento de dar lectura a los comentarios, a las participaciones que usted nos hace llegar a través de nuestra línea de WhatsApp. Agradecerles como siempre su preferencia, la confianza que deposita a todo el equipo de las noticias TVP para hacernos llegar sus comentarios. Dice, buenos días, tenemos una fuga en la colonia Las Coloradas, calle Copey, y que tiene más de seis meses. Ya la reportamos y no vienen, es mucha agua la que se está desperdiciando. Si nos pudieran ayudar, les agradecería, muchísimas gracias. Estaremos insistiendo con las autoridades correspondientes. Sabemos que nuestros amigos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán siempre están muy al pendiente de las diferentes emisiones de las noticias para dar una solución a estos problemas. También por acá nos están diciendo, buenos días, sería un sacrilegio destruir el árbol que está por Rosales y Victoria. Imagínense cuántos años tiene. La Comisión Federal de Electricidad debería buscar alternativas de solución sin destruir esta maravilla natural, la cual si se destruye sería contribuir a no tener agua, dice, ante estas necesidades que se están presentando. Recuerden que los árboles construyen que también haga lluvia. Muchísimas gracias, Leonardo, por hacernos llegar su comentario y la reflexión acerca también de esta situación complicada que vivimos en este caso en el municipio de Culiacán, por el crecimiento de los árboles, una crecida desmedida por la falta de atención, quizás por las autoridades, pero también tiene que estar brindando atención en el cuidado del medio ambiente y que no se puedan estar presentando algunos problemas ante la creciente de los mismos. Muchísimas gracias, Leonardo, un saludo para usted. Otro comentario más dice, muy buenos días, para continuar con mi reporte de la fuga de agua en el fraccionamiento Costa del Sol, calle Costa Serena, edificio 518, día y noche se sigue tirando el agua, ninguna autoridad ha venido a checar esta fuga, el problema es que ni siquiera hay medidor de agua, está conectado una manguera de día y de noche abierta, es por eso dice que se está derramando el agua, es necesario el líquido y pues desafortunadamente hay este problema, acá nos están compartiendo este video donde pues se da la imagen a las autoridades correspondientes buscando que se brinde una atención. Otro comentario más dice, por la calle Paulino Machorro, entre Enrique Colunga y Juan de Dios Borques en la colonia Díaz Ordaz, pedimos ayuda, el olor es muy insoportable, ya personas se han caído debido a lo resbaloso que está, agradecemos mucho su ayuda, muchísimas gracias a las personas que nos están confiando también este video y que nos hacen llegar pues las condiciones en las que se encuentran, que también representa un peligro, pero qué olores, no me quiero imaginar con lo intenso que ha estado el sol en los últimos días, en el punto de mediodía, estar en este lugar, en esta colonia, yo creo que se vale que las autoridades echen una vuelta y atiendan esta necesidad, pues para evitar problemas de salud y pues más problemas en los vecinos de este lugar. Otro comentario, esto es todos los días, se va la luz, no sé si es el transformador, hay enfermos y hay personas, adultos mayores, dice por favor, échenos la mano, gracias, es lo de la comisión, no hacen caso, vienen de cuatro de la mañana a arreglar y hay niños chiquitos, si nos pudiera comentar en qué lugar se está presentando esta situación para que nuestros amigos también de la Comisión Federal de Electricidad puedan acudir a algunas calles, la colonia, pues para que se pueda tener participación ante esta denuncia. Otro comentario dice, el poste que está por la calle Miguel Hidalgo antes de salir al Boulevard Revolución, en la colonia Hidalgo está ladeado, tiene ya algo de tiempo en estas condiciones y nadie está haciendo nada y pues que está demasiado inclinado y temen por la seguridad de las personas que habitan en los alrededores.